Y tenemos dos proyectos grandes en este momento. Uno es, como vieron, lo que es el proyecto de inclusión y el otro que es la parte laboral, que trabaja con empresas insertando a personas con discapacidad en el ámbito laboral. Se puede hablar específicamente de lo que es el proyecto de educación, ¿verdad? Y como ya fuimos hablando con las directoras, lo principal fue la capacitación de los docentes. Si bien ahora con el MEC también que tienen una serie de capacitaciones a nivel país, pero este acompañamiento que pudimos hacer durante estos dos años, codo a codo, con las profes ingresando al aula, con los talleres individuales, con los padres, con las supervisoras, realmente hay una gran diferencia que nosotros podemos notar entre, como le decimos ya nosotros, nuestras escuelas del proyecto y con otras escuelas que no están en el proyecto. Ya vimos una gran diferencia en cuanto a la parte actitudinal, también en lo que es conocimiento mismo, ¿verdad? El manejo de lo que son las terminologías y muchas otras estrategias de aprendizaje. Como por ejemplo, las indicaciones de las veredas inclusivas, por ejemplo. Hasta inclusive ya preguntamos dónde podemos conseguir las hendiduras, estas las baldosas, ¿verdad? Para los chicos con discapacidad visual, en el Paraguay no existe. No existe. Nosotros quisimos cambiar todo en nuestras veredas ya este año y volverlo inclusive, pero en el país no existe. Entonces, hay también barreras y políticas del país que hace que la inclusión todavía no esté totalmente integrada ni tampoco facilitada, pero yo les digo que para nosotros es un honor trabajar con chicos con capacidad diferente, con chicos con capacidad inclusiva.